Llegó el momento del eliminado, Lau. Sí, y estamos nuevamente afuera porque llegó, creo que la eliminación, más peleada y más difícil. Porque son, estoy hablando por supuesto de Cristiano y de Paula, son dos personajes históricos y muy, pero muy queridos. Y Sosó, que vino última diciendo permiso, entró combate. Salió combate, la rompió, salió campeona. La verdad que nada, se lució en ese último juego histórico. ¿Qué quiere decir Cristian, perdón? Bueno, quiero, nada más que nada, quiero decir que me vaya o me quede. Yo soy de las personas que no me callo nada. La verdad que hay una situación fuerte, injusta, innecesaria, que ensucia, que genera mugre, no ensucia. Y sobre todo que juega con el laburo de la gente. Después de esto, gaño, pierda. Si me permiten ustedes, lo voy a decir todo, porque la verdad que no me quiero callar más nada. Y no es contra el programa, el programa la verdad que es increíble, pero también afecta el programa y me parece que no está bueno. Bueno, me gustó. Va, me gustó, quiero escuchar. Ustedes saben que yo no invento, no tengo pelos en la lengua, a veces me excedo, después pido disculpas. Pero me parece que hay una situación que no está buena, no está buena. Bueno, obviamente va a tener su quirófono. Bueno, gracias. A Clarivaje y a toda su familia nos están mirando, atenta a quién se va, le dedico a este juego. Arrancamos entonces. Perdón. ¿A cuántas vidas, jefe? Vamos a jugar a dos vidas. ¿Estás bien? ¿Estás activa? Sí, estoy. ¿No tenés fe de frío, Madelao? Sí, por eso me traje la chaquetita. Muy bien. Muy bien. A ver, a dos vidas. Entonces, ¿con quién arrancamos, con Soso? Arrancamos con Soso. Bien. Soso. ¿Cómo se llama a cualquiera de los lados menores de un triángulo rectángulo? Cateto, hipotenusa, pitágoras o isósceles. Pitágoras, quise decir. ¿Cómo se llama a cualquiera de los lados menores de un triángulo rectángulo? Son fanáticos de las matas. Cateto. Cateto dice la respuesta. Por dos vidas, ¿quién se va o quién se queda de combate Soso? Soso. Voy. Tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Qué susto! Cada vez que dices eso. Ay, ay, ay. Yo me asusto porque encima acá hace frío. Paula ya está temblando y todavía no tiene líquido. Justamente eso quería decir. Estamos todos acá, delante de cámara, nosotros dos en realidad. Sí. Y todos los técnicos y cámaras, todos encapuchados. Yo aquí pasé un fogón. Pobre, los chicos están acá. ¿Cómo se salía así? Con poca ropa, sí. Salía así. Me haces acordar a alguien. Ah, no, me lo saco. Bueno. Muy bien. Pero sí, tienen frío. Vamos rápido entonces. Mantienen sus dos vidas, Soso. Vamos a ver qué pasa con Cristian. ¡Uh! La pregunta, Cris dice. ¿Cuál de los siguientes grupos no es uruguayo? Agarrate, Catalina. Los Shakers. El cuarteto de Nos o Box Day. ¿Cuál de los siguientes grupos no es uruguayo? Cristian, que también es cantante. Sí, pero... Tal vez lo conoce. No conozco mucho de este género, ¿viste? Tomálo. Sí. Sí. Agarrate, Catalina. Los Shakers. El cuarteto de Nos. Dos juegos. Ay, estoy entre dos. Yo calculo que el cuarteto no tiene que ser de Uruguay. El cuarteto de Nos. El cuarteto de Nos se la juega. Dice que el cuarteto debería ser de Córdoba. Seguramente de Argentina. Vamos a ver si la deducción de Cris es o no correcta. Por dos vidas, Cris. Por meterte en las semifinales de combate. ¿Tu respuesta es? Ay, 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 Lau. Ay, 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 ay. Ay, no. Y encima que tenía algo para decirle Mirá cómo quedó con el frío que hace Bueno, pero pará, pará, pará Porque sigue, sigue Cristiano Carrera Perdió solo una vida Sí, jefe, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es Box Day Ah, Box Day Paula, Amoedo, con mucho frío Preparen toallas, por favor, eh Paulita ¿Quién es la pareja? De Germán Paoloski Julieta Díaz Romina Gaetani Carla Peterson O Sabrina García Arena ¿Quién es la pareja? Yo también De Germán Paoloski A quien le mando un beso enorme A él y a su musta Ay, no sé nada de espectáculos Eh, pero... Eh, no sé, la estoy escuchando nombrar mucho Así que... Julieta Díaz ¡Paula! Tu respuesta es... Ay, Germán Y tuvieron un hijo hace nada Nació hace poco Chao ¡Sí! ¡Ay, pobre Pau! Pau, claro, era Sabrina Era Sabrina, tiene dos hijos Nacía hace poco Un hijo, bien La foto es un beso para Germán y para Sabri Y a Julieta Díaz Seguramente la escuchó nombrar porque está haciendo una película con Adrián Suar Y está con un francés Bueno, le queda dos vidas a Sosó Una a Cristian y una a Paula Bien Ay, Sosó tiene ventaja en este juego Increíble Sosó, vamos con la pregunta para vos ¿Qué dice? Sí ¿En cuántos distritos municipales está dividida la ciudad de París? ¿En 10? ¿En 20? ¿En 30 o en 40? Atención, no sé si viajaste Pero la pregunta dice ¿En cuántos distritos municipales está dividida la ciudad de París? ¿La sabés? ¿La sabés? No, nunca fui a París Me encantaría ir a un lugar que 20 20 ¿Lo sabe Sosó o se la juega? Me la llevó Se la juega Sosó Dice que en 20 distritos Sosó Tenés ventaja Si acertás, la mantenés Tu respuesta Es... No me corro por la duda, viste Está muy cero ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Sosó! ¿Qué, qué, qué? ¡Sosó! ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué bien Sosó? ¿Qué bien Sosó? ¿Qué bien Sosó? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Felicitaciones Sosó Que claro, no quiere festejar porque están sus compañeros ahí También en el eliminador Yo te aseguro que no es por eso ¿No es por eso? Uy, me parece que sí Eso es lo triste Eso es lo triste Que ella tendría que estar festejando por eso Y no por algo que es totalmente oscuro Y es, perdón, la palabra Es una cagada Uy, pasó algo que quiero saber Pero vamos a seguir jugando Lo quiero saber Cristian ¿Le queda una vida? Sí Esta la C ¿Cuál? Cristian ¿Cuál de los siguientes ex-deportistas? No se llama José Luis Batata Kler Calderón Chatruc O Chilabert No tengo idea Cosecha Truc ¿Cosecha Truc? ¿Cosecha Truc? Calderón Aclaro, aclaro por Calderón Porque hay varios Es ex-jugador de Estudiante de la Plata Ex-jugador independiente A ese Calderón nos referimos ¿Por qué ponen Cosecha Truc? Arsenal también Ah Ese que le decía Calderón, Calderón, Calderón Estoy entre dos ¿Entre cuáles, Cris? Se me fue muy de costado ¿Entre cuáles estás, Cris? Te juro que voy a ser macana Sí, mejor Batata Kler ¿Repuesta A? Ah, escuchá, escuchá El lunes a las seis de la tarde Confrontado Yo lo veo siempre Cristian Si Cristian responde mal Es el primer eliminado Y va al teléfono Que todo puede pasar Un histórico Cristian U Y hombre del canal Jefe, ¿lea una pregunta? Sí ¿Sigue todavía Mínima La diferencia entre dos personas Que habíamos hablado? Así es ¿Sigue peleado? La diferencia es mínima ¡Cristian! Tu respuesta Es ¡Ay, ay, 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 Batata Klerk La respuesta correcta es José Chatruc Claro, José Chatruc es el único de todos los demás Son José Luis, José Luis Catalón José Luis, este, Batata Klerk y José Luis... Chilabén Bueno, muy bien, en un ratito vamos a estar charlando con Cristian U Que queda para el teléfono Y continuamos con este eliminador Pero antes, Pollo Se viene, se viene una financiación imposible de combatir Vení a Musimundo o entra en musimundo.com Y aprovecha Evolucionamos juntos Y re-evolucionamos Las ofertas en Musimundo Llévate toda la tecnología y electrodomésticos Hasta en 24 cuotas Con crédito Musimundo Musimundo Parte de tu mundo Muchas gracias Esto es la gente de Musimundo Vamos con la pregunta Sí, me encanta, me encanta Para Paulina Ahí me gustan los musicales en el momento Pero Hay que seguir jugando Y como bien lo dice la música Estamos hablando de una posible eliminación Pau Es tu última vida Frío Y la pregunta dice Según la marcha de San Lorenzo ¿De qué está cubierto Cabral? De libertad De gloria De valentía O de enemigos Feo, asoma Se ha sucedido No, no, no Ya sé Ahora puedo cantarle a la parte Que habla de Cabral Te encanta esa parte Te encanta Ay, me encanta Te encanta la batalla de la cacherita Es mi canción patria favorita Lo sé, lo sé Seguro Paulina la sabe Porque como es mamá de una nena chiquita No, no Está mirando el monitor En este momento Donde están las opciones Por eso Checho Está cantando el ano No nos distraigamos Es un momento importantísimo Semifinales de combate No se le viene esa parte de la canción A Paulita Moedo Responda por favor señorita Gloria ¡Gloria! ¡Paula! Cabral ¡Solado heroico! Cubriéndose de ¡Gloria! Jefe La respuesta De Paulita Moedo Si responde mal Se va con Cristian Nueva el teléfono Y Soso se salva Si responde bien Sigue este duelo Contra Brasil Contra Soso ¡Pau! Sí Tu respuesta Es Laura sabe todo ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Claro! ¡Laura no sabe! A ver que coja Cabriéndose de gloria Al precio de la victoria Su vida rinde Haciéndose inmortal Y así Salvo a su arrojo Al irse de la piel Unirse a que yo te voy a dar La que yo he cortado y te voy a dar ¡Oh señor! Hoy voy a bailar y voy a cantar tipo A que salan De dos letras Yo he salvo Eh Soso Que tiene Que ten dos vidas ¿Eh? Dos vidas ¿Está? ¿Está bon? Está bon Está bonchimo Este es Combachi Combachi Su programa Un programa de Canal Novi Ya está hablado No te sale bien La pregunta para vos No me refriese en la cara Que vos sabés portugués De casualidad Según Sus propias declaraciones ¿Más de cuántos partidos de fútbol vio Bielsa En 30 años? En 30 años Marcelo Bielsa Uno de los mejores técnicos del mundo ¿Vio? 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 ¿Mil? ¿Cinco mil? ¿Veinte mil? ¿O cincuenta mil? ¿En loco Bielsa? Según su propia declaración ¿En cuánto tiempo? En 30 años Sí, en 30 años Según su declaración Sus propias declaraciones ¿Más de cuántos partidos de fútbol vio Bielsa En 30 años? Ah Marcelo Ah Es una buena respuesta Cinco mil Veinte mil ¿O cincuenta mil? Cinco mil ¿Vos en tu vida Ponele cuántas piste? Aproximo Y yo veo por semana 10 Tengo 34 años 10 o más Y sí Pero este es un obse Será veinte mil Este es obse Es el más obse Eh Sosso Es malo Tu respuesta es El loco Bielsa Técnico de la selección argentina En su momento Chau, lo vemos Me voy No, no la sé Pero No, me corro con más dudas Que no me salpique A loco loco Olvidate ¿Era veinte mil Era cincuenta mil? Claro Marcelo Bielsa Técnico de la selección chilena De la selección argentina Bueno y demás Está todo el tiempo viendo fútbol No sus partidos Ven tele Porque analiza todos los equipos Es un crack Qué fanático La verdad Y qué profesional también En lo que es No, y además te digo una cosa Sí Contame Cómo me gusta el fútbol Dios Eh ¿Querés la máxima eficacia Eficacia Perdón Para eliminar piojos y liendres Andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit Elimina Repele Y evita el recontagio de piojos y liendres Ya los conoces Con el rojo los eliminas en una sola aplicación Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul Los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria Evita el contagio y además No dañe el pelo Todas las madres lo recomiendan Zona Libre Kit 100% eficacia comprobada Y como siempre Encontrás Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Muchas gracias Zona Libre por acompañarnos Me encanta que le agradeces a todos Yo les agradezco Y sí, la verdad que sí Están hace tanto tiempo Muy bien Esto queda así Tanto Paula como Sozó Tienen una vida Esto quedó de igual a igual Si Paula responde mal Queda eliminada Y se va con Cristian U al teléfono Pau no sé si te gusta el cine El cine internacional Nada de espectáculos en general Pero la siguiente pregunta dice ¿Cuál de las siguientes películas No fue protagonizada por Ben Stiller? Una noche en el museo La familia de mi novia Click o Zulander La sé Ay la sé Creo, creo ¿Cuál de las siguientes películas No fue protagonizada por Ben Stiller? Me encanta Ben Stiller igual Creo que Click Click Dice Esa que va para adelante y para atrás en el futuro Con el control remoto Paulita Para seguir en carrera Tu respuesta es ¿Cuál de las siguientes películas en el museo 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 en el museo? ¿Qué me importa? ¿Sabés cómo es el hashtag del día de hoy? Millón de millones No La semi de combate Hasla La semi de combate Es donde vos no tenés que mandar fotos De qué estás haciendo Cómo estás viendo Quiénes te gustaría Que entren en la semi final Jefe, en un ratito Cuéntenos cuántos participantes Entran de cada equipo No, no sabés cómo se viene la vieja Y te digo más Vamos a ampliar el estudio Pero hay que seguir Sí, sigamos Le queda una vida a Soso Si Soso pierde se salva Paula Y Soso va al teléfono con Cristian U Ay, 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 ay Soso Sí De Brasil a Argentina Te pregunto ¿En qué país se encuentra la plaza Tiananmen? ¿En qué país se encuentra la plaza Tiananmen? ¿China, Rusia, Brasil o España? No, no, la pronuncié bien Me dicen Tiananmen ¿Cómo? Muy bien Te lo aviso ¿Cómo? Tiananmen China, Rusia, Brasil o España Ah, es una plaza, chicos ¿La conocen todos? Eh... No sé Está igual, de verdad China Dijo China Soso Te quedás o te vas al teléfono En base a esta respuesta Y déjame decirte que tu respuesta Es... ¡Correcta! 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 ¿Qué? Eso sigue en combate Hasta el momento Pau Esto queda en tus manos Qué nervioso, eh Ay, sí, terrible Si gana, continúa Si pierde, va al teléfono Yo también una Pau La vida La pregunta es ¿Cuál es el equipo Más veces campeón De la NBA? Los Boston Celtics Los Ángeles Lakers Los Chicago Bulls O los San Antonio Spurs Ay, están ahí en las fallas Ay, ¿dónde está Payon? En la NBA Los Boston Celtics Los Angels Lakers Los Ángeles Lakers Está bien dicho Son los Ángeles Lakers Los Chicago Bulls O los San Antonio Spurs Eh... Bueno, Gina o Bibi Ay, estoy entre dos Un, dos Un, dos Eh... Una deducción Pero no sé Que no es que Fue cambiado Son dos equipos Muy exitosos, ¿no? Los cuatro son exitosísimos En sus distintas generaciones Los Celtics Los Bulls Yo creo que es uno Pero mi instinto Me dice el otro No, te confirmo que es uno Eh... Los Ángeles Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers Dice Paula De esto Depende su permanencia En combate De esto depende Si sigue jugando Contra Soso Soso perdió una vez O si va Al teléfono Con Christian Las dos perdimos una vez Los Ángeles Lakers Pau Tu respuesta Yes ¿Es Chicago o los Spurs? Chicago o los Spurs Boston Celtics Ninguno Ninguna de los dos ¿Y vos cuál pensabas, Paula? Yo estaba entre Chicago Y Los Ángeles Ah, yo entre Chicago Y Los Ángeles Los Ángeles es el segundo Más campeón Paulita eliminada Cuando vaya a ponerse Una toalla Y los teléfonos Quedan de esta manera No, no, no Pero pará, pará, pará Perdón, perdón Perdón, Lau Sí, 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 sí Porque hasta hace un rato Teníamos los tres nominados Sí Ahora sí o sí Sí Uno de los dos que se va Es, no te digo experimentado Re contra experimentado Terrible Vos pones combate Y al lado está su imagen Como la de otros chicos Pero son parte de combate Son nuestra sangre No, no, terrible Christian está hace mucho tiempo Combate Referente al equipo rojo Capitán, hombre del canal Hombre de... Paula, la reina del rojo Hoy Terrible este teléfono